Y es que un salvaje asesinato, en este caso por encargo de un ex recluso y su pequeña de apenas dos añitos que cargaba en hombros, ha sacado a la luz la forma en que estaría operando una mafia vinculada una vez más a actividades ilegales en el municipio de La Victoria. Aquí en Panorama, ustedes recordarán, hace más de un año y medio, pues venimos denunciando una y otra vez cómo se estuvieron alquilando espacios públicos a vendedores informales, ingresos irregulares de millones de soles que por supuesto no iban a las arcas del municipio, sino a los de familiares directos del alcalde. Pues todo indica que la misma modalidad estaría ocurriendo con los parqueos de autos. Todo es cobrable y si alguien se cruza en el camino, simplemente se contrata a un sicario que no tiene siquiera piedad de una niña de dos años. La historia nos la trae Ismael Tazaico y Walter Jiménez. Hola, no soy, pero va a estar un rato nomás. ¿Cuántas horas? ¿Por cuánto tiempo es esto? Esto es ingreso, si te estacionas ya te cobran aparte. ¿Cómo, cómo, cómo? Si te estacionas ya te cobran aparte la seguridad. Aparentemente es un inofensivo cobro de parqueo en la Victoria. Detrás de este, sin embargo, abrió un botín tan apetecible que ni la vida importa. Tres delincuentes asesinaron a balazos a un padre de familia y a su pequeña hija de dos años en Santanita. Según testigos, la menor iba en hombros de su padre cuando fueron atacados y recibió un impacto de bala en el abdomen. John Richard Soplin Buitrón, de 35 años, recibió cerca de 15 impactos en el cuerpo y habría recibido amenazas días antes. A John Richard Soplin Buitrón lo mataron a balazos en plena vía pública. Quienes lo silenciaron no tuvieron siquiera piedad de su pequeña hija de dos años, a quien también acribillaron. La muerte de Soplin y su pequeña niña ha empezado a mostrarnos el lado más delincuencial, mafioso y asesino que estaría enquistado en el emporio comercial de Gamarra. No es dable que todo el mundo tendríamos que salir asustado porque siempre nos amenazan. Lo de hoy día, por ejemplo, que he sido amenazado por este señor Castilla. El parqueo de dos soles, ¿por hora o por hora? No, pero si yo me encontré el día este negocio, pues le encuentro con un abonado. Ahí tiene que hablar con el parqueo de puertas, se va claro. La silenciosa y sanguinaria lucha entre delincuentes que ganan ilícitamente millones de soles, gracias a que se han convertido impunemente en los dueños de calles, pistas y veredas de la zona más comercial de nuestro país. Mucho dinero, es bastante. ¿Y todo a bolsillos de quién va o a dónde va ese dinero? Va el señor Alex Peña y él también lo comparte con el alcalde, ¿no? Puede dirigir todo eso, lo que es el parqueo de la Victoria, el mercado de frutas, también dirigen el mercado de frutas, los camiones, el cobro de la sisa, de los ambulantes, de las mallas, de todo lo que es de Gamarra y del mercado de frutas. Esta noche en Panorama, un botín llamado Los Parqueos de Gamarra, la disputa por un negocio ilícito que habría causado el asesinato de hasta cinco personas y que siembra el terror en cada metro cuadrado de este gran centro de comercio textil. ¡Y tres, una por Paco Terruco! ¡Y! 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 Así, despedían al ranqueado Carlos Araníbal Huitrón, alias Paco Terruco, a quien le asestaron cinco balazos mortales, según dicen, para sacarlo del camino y quedarse con el control de los parqueos en la Victoria. ¡Escuchad! ¡Escuchad! Según Giovanna Araníbal, hermana de dos de los asesinados, esta historia de sangre, muerte y violencia, se inició cuando su hermano Carlos conoció a una persona de nombre Alex Peña. Hicieron una especie de sociedad. Estaban en plena campaña electoral y como dominaban el ilegal cobro de parqueos y seguridad en el mercado de frutas y gamarra, decidieron apoyar económicamente la candidatura del actual alcalde, Elías Cuba. Como hicieron esa campaña, a la hora que ingresó para el alcalde, él tomó el poder de todo, lo que es ciza, parqueo, gamarra y el mercado de frutas. La gestión de Elías Cuba está marcada por una larga lista de denuncias de corrupción. En su mayoría, conducen al emporio comercial más grande de nuestro país, en el que se movería también el negociazo por el cual se estarían asesinando personas. Ingresamos por las rejas de Isabel la Católica. Ahí, el encargado nos explica cómo funciona. Hola, pero voy a estar un rato, mamá. ¿Cuántas horas? ¿Por cuánto tiempo es esto? Esto es ingreso, mamá. Si te estacionas ya te cobran aparte. ¿Cómo, cómo, cómo? Si te estacionas ya te cobran aparte la seguridad. Es un ticket de ingreso porque mucha gente pasa, mamá. O sea, esto es por estacionarme. ¿Y qué más tengo que pagar ahí? Si te estacionas, la seguridad es aparte. Por eso te estoy explicando. Pagamos e ingresamos. Ya nos habían dejado en claro que estábamos pagando únicamente por el privilegio de ingresar, más no por el de estacionarnos. Nos informan que la hora o fracción en zona rígida cuesta dos soles. Que no entregan boleta o comprobantes, solo un ticket que legalmente no sirve para nada. ¿Cuánto tengo ahora? ¿20 o 10? 10 soles, 10 soles. Ah, 10 soles. ¿Y cuánto tiempo puedes estar acá? Un rato, 10 años. ¿Un rato, no más? ¿Un par de horas? Ah, bacán. El negocio no solamente es por el ingreso y el estacionamiento de autos, motos y camiones. Además de cobrar por concepto de seguridad que legalmente no existe, también lucran por permitir, en contra de todas las normas, paraderos informales de día y de noche. Un saqueo por donde se le mire que reporta cientos de miles de soles. Nos hicimos pasar por transportistas y nos dijeron que debíamos hacer nuestra gestión para poder trabajar. ¿Pero ahorita para entrar? Ahorita no. Nosotros ahorita ya estamos distribuidos, todos estamos por turno. ¿Con corte o más el comunismo? Ah, vale. ¿Cuánto más o menos dependiendo? Dependiendo... ¿Por qué creo que está... 15 de Sebastián Barranca en el Emporio Comercial de Gamarra. Mire, si ocurre aquí un accidente, si ocurre aquí una emergencia, un terremoto, se debería venir al área segura. Sin embargo, si venimos aquí vamos a encontrar este auto estacionado. Y no solamente eso, Walter, mire ahí, hay otro carro más. Lo que usted está diciendo es que los presuntos asesinos de su hermano vinieron al velatorio. Sí, sí, ellos eran amigos, ellos eran todos los que trabajaban. Él es Álex Peña, él es Álex Peña. Giovanna, quien asegura que sus dos hermanos murieron en manos de una presunta mafia gamarrina, señala como responsable, además del alcalde de La Victoria, a Alexander Peñaquil. Peña, aparece en los archivos periodísticos, en una nota titulada Humo de Contrabando. En el 2003, la revista Caretas los indicaba como un gran contrabandista, capo en la comercialización de cigarrillos. Nosotros fuimos a buscarlo a la sede municipal ubicada en el Parque El Porvenir. El encargado nos confirma que trabaja en ese lugar. Este señor Peña no trabaja en algún sitio. Él tiene, digamos, una concesión, digamos, temporal a través de una obra, digamos, en el Parque El Porvenir. Y esto lo puede usted averiguar, digamos, en el Organismo Superior de Obras Públicas o en el portal de La Victoria. ¿Pero tiene una oficina en la sede municipal? No, ninguna. Él no puede tener una oficina, es un tercero, ha querido una acudicación, de acuerdo a ley, que nos lo puede averiguar en el portal. ¿Y qué poder tendría este señor para ocupar un espacio en la sede municipal? Bueno, y a maltención, nosotros no sabemos si esto, tendríamos que tomar acciones inmediatamente. La familia de John Richard Soplin y Carlos Araníbal se indican como presunto asesino también a Billy Félix Martel Alcarrás. Este personaje fue sentenciado por el delito de robo agravado y por fabricación y tenencia de materiales peligrosos. Billy Martel actualmente se ha convertido en gerente general de una empresa de seguridad que solo en este año ha facturado para la Municipalidad de La Victoria más de 67.000 soles, según el portal de transparencia económica. Giovanna Araníbal indica como presunto homicida a Willy Camacho Salas, quien según nuestros archivos fuese indicado en el 2014 como el criminal que mató al decano de la Facultad de Pesquería de la Universidad Agraria. Este es el rostro del principal sospechoso, el cobarde asesinato, del catedrático de la Facultad de Pesquería de la Universidad Agraria, León Ruiz Ríos. Se calcula que solo en las calles Huánuco, Humboldt, Unano y Gamarra, Sebastián Barranca y Antonio Basso, se sustrae a diario aproximadamente unos 40.000 soles por concepto de ingreso de autos, parqueo y seguridad. Si multiplicamos este monto por 30 días, el municipio estaría haciéndose solo en Gamarra, la suma de 1.200.000 soles. ¿Ingresa esto a las arcas del municipio? ¿El propio alcalde de La Victoria sabe de estas mafias de parqueo? Sí sabe, porque todo lo que recaudan, todo es corrupción, todo es algo ilegal, no hay nada ilegal ahí. ¿Cómo se distribuye lo recaudado en estas zonas? Es mucho dinero, es bastante. ¿Y todo a bolsillos de quién va o a dónde va ese dinero? Va el señor Alex Peña y él también lo comparte con el alcalde. No es la primera vez que denunciamos corrupción, inseguridad, caos y desorden en este emporio comercial. Panorama ha presentado audios, videos y testimonios e increíblemente las autoridades municipales, ni el poder judicial parecen hacer nada por intentar solucionar el eterno problema del emporio textil más grande de Sudamérica. Estamos esperando que los ministerios vengan y conversar con nosotros. Nosotros también queremos trabajar de mano con el gobierno central y con el gobierno local, pero lamentablemente parece que no quisieran, no sé por qué. Fíjate cómo entran los carros, los ambulantes. ¿Tú puedes caminar acaso? Vente a las 5 o 6 de la tarde si puedes caminar por Gamarra mismo. Este hombre es Edgardo Castilla Chávez, quien según los empresarios de Gamarra, acaba de ser nombrado por el alcalde de la Victoria como intendente del emporio comercial. Este personaje, a quien le habrían encargado el orden, la limpieza y la seguridad en Gamarra, tiene un largo historial de denuncias, dos de ellas archivadas. Las pendientes son por los delitos de usurpación de autoridad, títulos de honores, violencia y resistencia a la autoridad. También por robo y delito contra la función jurisdiccional. Este señor no tiene relación con nosotros, no es un trabajador nuestro. Edgardo Castilla. Edgardo Castilla. Entonces no tenemos ninguna relación. Nosotros inmediatamente tomamos la disposición y hacemos la denuncia correspondiente. Nosotros buscamos la versión del alcalde Elias Cuba, quien amablemente accedió a una entrevista. ¿A qué hora podría atendernos? Podría ser mañana. ¿Ya? ¿Mañana usted me dice a qué hora? Puede ser las nueve. ¿Ya? ¿Nueve de la mañana? ¿Allí en Palacio Municipal? Claro, claro, claro. Sin embargo, al lugar y la hora pactada nunca llegó. Y tres, una por Paco Terruco. ¡Iji! 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 El caso de Paco Terruco nunca fue resuelto. Ni la policía ni la fiscalía hallaron a quien lo ultimó. El tiempo pasó y John Richard Soplin salió hace dos años del penal de Guaral, dispuesto a descubrir a quienes asesinaron a su hermano. Error que habría sido la causa de su muerte y la de su pequeña Cataleya, de apenas dos años y medio. Mi hermano le fue a reclamar sus cosas, todo lo que a mi hermano le pertenecía en la municipalidad al señor Alex Peña. Y el señor Alex Peña tuvo un intercabado con él y se amenazaron ambos de muerte. Luego de esta discusión, fue acribillado, junto a su pequeña hija, a pocas cuadras de su casa en Santanita. La valiente denuncia de esta mujer, que perdió a balazos a sus dos hermanos y su pequeña sobrina de apenas dos años, creemos debería ser escuchada y no quedar impune. ¿Tú eres consciente que estás diciendo cosas bastante graves? Sí, eso es lo que yo también, por eso es que estoy dando cara, que es porque tengo miedo por mi vida, porque ellos están, este, pueden tomar represiones contra mi persona, ¿no? ¿Cuánto horas? ¿Por cuánto tiempo es esto? Esto es ingreso, ¿no? Si te estacionas ya te cobran aparte. ¿Cómo, cómo, cómo? Si te estacionas ya te cobran aparte la seguridad. Y mientras alguna autoridad se anime a investigar en serio lo que está pasando en el corazón de la victoria, estamos convencidos que las mafias gamarrinas continuarán consolidándose, como el reino de la informalidad, el caos y la extorsión, sacándole la vuelta a la ley delante de todos. Antes de emitir este reportaje, por supuesto, pedimos la opinión del alcalde de la Victoria, quien nos citó, pero luego simplemente desistió de hablar para encargar esa labor a un funcionario al que ustedes han escuchado y visto durante el reportaje. El señor Peña, mencionado también en este informe, nos hizo saber, pues, que tampoco declararía. Lo terrible es que el caso de la Victoria ya es una mafia que supera todos, absolutamente todos los límites de la impudicia y lo que es peor, no parece haber justicia que la detenga. Vamos.